Hola, ¿cómo están? Arrancamos con la información de los espectáculos. Oigan, pues les cuento que el cantante J Balvin estuvo como invitado en la Semana de la Moda en París, la cual estuvo organizada por la exclusiva firma Louis Vuitton, pero bueno, pues nunca se imaginó que a este evento también acudiría Rihanna, y es que les platico, hace unos meses el cantante participó en una dinámica del YouTuber Circasio, donde debía responder con quién se casaba, pasaría el rato o mataría, por lo que dijo que la barbarensa es una mujer con la que solamente se puede pasar el rato y no para casarse. Al parecer los comentarios del colombiano, bueno, pues llegaron a oídos de Rihanna, pues cuando se saludaron, la cantante de inmediato pasó de largo para saludar a otras personas que se encontraban en el lugar. Al parecer le caló lo que dijo J Balvin, por otra parte les cuento que recientemente Forbes, la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, bueno, pues publicó una lista con las 100 mujeres más poderosas de México, y quién creen que estaba en esta lista, entre las que figuran está Eiza González, Marta de Baile y Carla Morrison, por ser mujeres que desde su trinchera inspiran a transformar el mundo. Y no, la lista no es un ranking, por ello no hay lugares, se trata de simplemente un reconocimiento sin afán de ser competencia. Y ya por último les cuento que Maluma no quiso quedarse callado y envió un breve mensaje tras el robo del que fue víctima en el hotel Four Seasons de Moscú, y es que bueno, pues en su cuenta de Instagram el cantante subió una imagen donde sale riéndose acompañada de un pie de foto que dice lo siguiente, mi felicidad y esencia nadie se la puede llevar, con lo anterior el intérprete de corazón parece responder así a sus ladrones, quienes lograron llevarse entre otras cosas, imagínense relojes de lujo y joyas con un valor de 800 mil dolaritos, cosita de nada. Hasta aquí la información de los espectáculos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como Noticias Radio Avanzado.